Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y el proyecto que presentó la Unidad de Salud sobre modificación de la ordenanza del Fondo Departamental se hundió ante la Asamblea. Unidad de Salud no tuvo justificación jurídica ante los diputados. En la Asamblea Departamental se hundió el proyecto por el cual se modifica la ordenanza número 01 de mayo del 2007 de los recursos del Fondo de Salud. El mismo copia y pegue donde aparecía Cupiagua y Cusiana que presentó la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca porque no tuvieron argumentos jurídicos. La Asamblea Departamental venía estudiando en segundo debate el proyecto de ordenanza por medio de la cual se actualiza, se reorganiza el Fondo Departamental de Salud que recibe todos aquellos recursos por los distintos conceptos del orden nacional y departamental que son destinados al sector salud. Para el diputado Fernández Tique, el concepto jurídico nunca llegó a la Asamblea Departamental para continuar con este debate. Esta iniciativa estaba suspendido el trámite a vida cuenta que no estaba anexo el concepto jurídico que le diera mayor claridad y solidez legal a la iniciativa de ordenanza y en razón a que este concepto finalmente no llegó y de común acuerdo con el doctor Leonardo Forero, director de la Unidad de Salud, se convino mejor suspender en segundo debate la iniciativa la que será nuevamente presentada en las sesiones extras del mes de diciembre que seguramente tendrán lugar a partir del 2-3 de diciembre. Según el diputado, el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, se excusó porque se encontraba en el municipio de Saravena. El doctor Leonardo hoy está en cumplimiento de una misión en el municipio de Saravena, en el Hospital del Sarare, como organismo rector y pues no pudo acompañarnos. Siempre se ha solicitado de que en el segundo debate estas iniciativas sean acompañadas con los secretarios o directores de las unidades ejecutoras. En esta ocasión él no pudo estar, tampoco pudo hacerlo el funcionario que tiene las competencias jurídicas en la Unidad de Salud. Y bueno, no llegó el concepto y finalmente pues la sugerencia acordada fue que mejor se hundiera y que se presente nuevamente, repito, en las sesiones extraordinarias del mes de diciembre, ya con todos los anexos que el proyecto debe tener para que la Asamblea finalmente actualice, acorde a la resolución emanada del Ministerio de Salud, esta iniciativa de ordenanza del departamento. Por último manifestó que en esta ordenanza se incorporan algunas modificaciones del Ministerio de Salud. No, es una ordenanza que busca incorporar unas modificaciones que vienen emitidas del Ministerio de Salud mediante resolución desde el año 2007 y no han sido incorporadas. De tal suerte que pues tampoco no es así de urgencia, urgencia, pero por ello se combino mejor de que se tramite en las extras del mes de diciembre. Algo que sí quedó claro que tanto el director de la Unidad de Salud, Leonardo Forero, y sus asesores han sido negligentes porque ninguno asistió a justificar jurídicamente el proyecto ante los diputados.